¿Cómo explicarle al corazón que aún existe una razón? Que a pesar de mil derrotas conocí el amor Llegaste justo cuando el alba te necesitaba Y echaste a andar a tiempo mi esperanza Y eres tú la mujer que revivió mi fe La que junto a mí se impresioné La que con un beso me salva la vida Y eres tú la que me derrite con un saludo La que me entrega todo el nuevo amor La que con un beso me salva la vida Sacando como loco y no es normal Es tan difícil de explicar Atrapado entre tu vida y no quiero escapar No sabes cuánto te pensé Y cuántas veces yo te imaginé Y ahora que te tengo no te quiero perder Porque eres tú la mujer que revivió mi fe La que junto a mí se impresioné La que con un beso me salva la vida Y eres tú la que me derrite con un suelo La que me entrega todo el nuevo amor La que con un beso me salva la vida Eres quien cura mi serio Eres la esencia de mis líneas Eres mi ilusión Es toda esa fantasía Que me enloqueció Que me enloqueció Eres mi canción La que con un beso me salva la vida La que con un beso me salva la vida